Hola, ¿cómo estáis? Estamos viendo en el canal El Precabido y el Loco. Pues hoy íbamos a hacer como una guerra, no, como que los romanos, clics, atacan a los egipcios para robarles todo ese loro. Empezamos la peli en tres, dos, uno, cámara, acción. Venga, estaban surcando los mares. ¡Uno se cayó al agua! ¡Oh, no! ¡Vale, vale! ¡Muchas olas, muchas olas! ¡Oh, yeah! ¡No sabemos si podemos llegar! ¡Nos han disparado! ¿De dónde vendrán? De los egipcios. ¡Vamos a la orilla y zarparemos! O sea, zarparemos no. Bueno, bueno... Entonces, ¡todos bajen! ¡Ah! ¡Con mucho cuidado! ¡No os caigáis al agua! Hay muchos cocodrilos aquí, en este río. Los otros ya se habrán ahogado y se hagan. ¡Ya! ¡De ahí viene! ¡De ahí han venido! ¡Aquí están todos! ¡Todos, todos y todos! Pero parece que por ahí no hay nadie. No, no se ve a nadie. Entonces... ¡Tienen otra bala! ¡Qué mal! ¡Hay que protegerse! ¡Hay que intentar esquivarla! ¡Chacaflux! ¡Nos han disparado a otro! Supongo que ya se habrán quedado sin balas. Nosotros también tenemos una. Pero nos la guardaremos por si hay alguna emergencia. Bueno, vamos a tirar al mar. No. Bueno, que uno se quede en el barco vigilando, ¿no? Sí. Uno que tenga escudo. Sí, para que pueda disparar. Y bueno, ahora vais a embarcar, ¿verdad? A ver. ¡Vamos! A ver. Tenemos aquí todo para luchar. ¡Vamos, vamos! A ver, ¿qué se tendrán los egipcios? Aquí solo estaba la ballesta. Yo no veo a nadie. ¿No? ¿Dónde está? Bueno, vamos a lanzar. ¡Ay! ¡Se me ha caído la espadita! ¡Sí! A ver si hay alguien. Nos vamos a fijar mejor. ¡Mmm! No se ve a nadie. Solo se ve a la ballesta. Dice ese tío marrano que acaban de coger. Bueno. ¡Venga! Avanzaron todos. ¡No! Espera. Uno dice, ¿por qué no investigamos ahí? A lo mejor hay algún tesoro por ahora. ¡Seguramente! Que se queden dos o tres ahí a investigar, que no tengo un escudo. Por si acaso. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Os han pillado, hermano! ¡Manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ah! Vale, nosotros esquiaremos hasta el tesoro. No nos matéis, por favor. Solo estamos haciendo guardia. Si queréis entrar en la gruta del tesoro, tenéis que desbloquear bastantes trampas. O si no, moriréis. Bueno, vale. ¿Qué es? Os vamos a guiar. Vale. Subir, por favor. Subir, subir, subir. Subir. Corre. Subir. Por favor. Yo pasaré el último para comprobar de que todos paséis. Por favor, no me disparéis. Subir. Suben todos. Suben todos. ¡Qué bien! ¡Ah, no! ¡Es una trampa! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Se ha caído! ¡Por qué un agujero! ¡Un momento! ¡Oh, no! ¡Se ha caído! ¿Cómo es posible? Bueno, está a salvo. Quizás aquí está el tesoro, dice ese tipo. De repente... ¡Una trampa se activa! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Te voy a quemar, chaval! Y quemó a ese tío romano que muere quemado. Y lo vamos a tirar. Entonces la de arriba, que ha guiado mal a uno y ha tenido que caer en una trampa... ¡Silva! ¡Llama a su camello del oasis! Entonces la de arriba salta... ¡Chau! ¡Y se va pirando! ¡Pfff! ¡Se tapan los ojos por el polvo del dedo! ¡Y no ven nada! De repente ven que uno ha desaparecido y no se fían del otro... ¡Y le matan! ¡Wa! ¡Pah! ¡Está muerta! ¡Y dicen! ¡La apartaron un poco! ¡Sí, la apartamos! ¡Ya existen! ¡Dice! ¡Ja! ¡Si estaba chupo! ¡No era para tanto! ¡Solo era un guardia inofensivo! ¡No os metáis conmigo! ¡Sufriréis! Y este dice... ¡Sí, sí! ¡Una perra! ¡Si no sabes ni hacer nada! ¡Venga! ¡Te soplo! ¿Qué haces? ¡Voy a intentar pasar! ¡No! Entonces esta, que es la mejor guerrera, hace... ¡Pfff! Le da una patada tremenda y ninguno de los otros se atreve ni con un cuchillo, porque... A saber lo que podrá hacer. Entonces... ¡Uy! ¡Perdona! Ahora todos van a investigar. ¡Tum, tum! Todos se acercan. ¡Chuc! ¡Chuc! ¡Tú primero! ¡Pero yo sí! ¡O te mando! ¡Vale! ¡Chuca, chuca, 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 chuca! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Creo que me...! ¡Oh! ¡Estoy vivo! Entonces ella, el de abajo, dice... ¡No por mucho tiempo! ¡Ah! ¡Se cae! Y la misma historia de antes. Se va por ahí, se pasa a Diza, dice lo del tesoro y la queman. ¿Quién quiere el siguiente? Bueno, ahí hay una raja. A ver si se puede abrir. Está bloqueada. Ahí seguro que está en la cámara el tesoro. Tenéis que desbloquear las demás pruebas, le dice la señorita. Entonces... ¡Uy, perdona! Estos ya saben que ahí hay una trampa. Entonces pasan cuidadosamente hacia el borde por aquí. Pasan por el borde hasta aquí. Como hizo la otra y no se cayó. Entonces todos lo hacen. Entonces... Entonces el César les dice a los tres... ¡Estos, quedaos ahí! ¡Os doy mi cuchillo para que os quedéis de guardia! Porque no cabrán mucho. Si como uno caiga en una trampa... ¡La liamos! Entonces... Bueno, cojo el cuchillo. Este tipo. Lo veis aquí. ¡Chas! 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 Entonces, intentan descubrir en la pared los jeroglíficos. No veo nada. Pero veo uno que seguramente sea el correcto. ¡Uy! Y... a ver... Hay uno ahí azul. ¿Lo veis? Yo creo que deberíamos tocarlo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces lo giraron... ¡Uy! Espera. Lo han girado... Y creen que se ha soltado algo. Ahora se descubrirá qué es. Aquí es de donde se ve desde el otro lado. Entonces se han abierto el cerrojo y ya la pueden abrir. Entonces pasan los dos. Bueno, el César le dice primero al... Al este... ¡Vigila que no haya nadie! Y a ver qué habrá. Este pasa... ¡Choc! 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 No ve a nadie. Bueno, bueno. De repente le emboscan. ¡Puuh! Le dejan caos. Dice... ¿Qué tal por ahí? ¿Ves algo? ¿No? Creo que ha muerto. ¡Ven! Ven con mi cuchillo. ¡Lánzalo! Este le lanza su cuchillo. Y el César lo coge por si acaso. Bueno, ya hemos matado a ese intruso. Espero que no haya nadie más. Este lo escucha, entonces les hace... ¡Zos! ¡Zos! Y mueren los dos. ¡Una cosa de oro! ¡Una cosa de oro! Hay una cosa de oro. Os la voy a enseñar. Esa cosa de oro, ¿la veis? Intenta girar el César. O sea, coger... ¡Se ha girado! Seguro que habrá abierto algo. Voy a volver a ver si... No las expediciones. Mientras vuelve... Entonces, como oí cosas que pasaron ahí abajo, esta chica lucha contra esos tres. ¡Vamos! ¡Luchan! Y mueren todos, menos el del escudo, que se protege justo en la última patada de la señora Itinga. Y este se salva. Y como ve que no vuelve el César, va por él. Se olvida de la trampa. Y cae. Un momento. Entonces, cuando cae... Entonces, cuando se ha girado el sarcófago, ve este y los dos luchan. Entonces, pero gana el del escudo. Pero el escudo, al final, muere sin oxígeno. Porque le queda todo, la comida, todo. Y los de aquí todos mueren. Entonces, el César, cuando ve que no queda... O sea, avanza. Avanza. Entonces, ve que no queda ninguno de los suyos. Entonces, pasa con... Él sí que se recuerda la trampa y salta. ¡Uy! Casi me caigo. Entonces, baja y de repente, el que hay aquí... Sale. Sale uno. Que lucha. ¿Estaba escondido? Sí. Estaba muy escondido. Entonces, luchan. Él dice... ¡Has matado a los míos! ¡Yo te mataré! Entonces, el César le clava el cuchillo en la cabeza. ¡Chis! Y muere. Después, ahora... ¡Sale la serpiente! ¡La serpiente! ¡Venenosa! ¿Qué puedo hacer? Voy a intentar luchar. Entonces, le aplasta a la serpiente. Y le ahoga a la serpiente. ¡Chis! 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 Y está muera. Entonces, mientras vuelve a su barco... ¡Ah, no! ¡Claro! Que fue a investigar a ver si ya se había abierto esa puerta. Entonces, prueba... ¡A ver! ¡Y ve que... ¡Oh! Entonces, aquí... Lo que acaban de ver... Está aquí el César contra el tesoro. Y también hay un sarcófago de oro. Entonces, va a llamar al que le queda para recogerlo todo. Entonces, cuando va... Cleopatra se esconde. Cuando llega... Bueno, antes de llegar, Cleopatra salta. ¡Chis! Entonces, no sabéis lo que va a pasar. Este le embosca el guardia por las espaldas. Va aquí trepando por donde... ¡Uy! Bueno, está por aquí. Va ahí y le hace... ¡Pu! Y le mata. Entonces, tira la bala que le quedan... ¡Pu! Para que no la puedan utilizar contra ella. Pero la verdad es que tenían otra bala. Entonces, el César llega y dice que está muerto. Entonces, lo tiene que transportar todo él. ¡Porras! Bueno. Tardó un rato, pero bueno. Mereció la pena. Ahora que ha transportado todo su tesoro, Cleopatra... O sea, eh... Perdón, el César... Que está aquí forradito, forradito, forradito... ¡Ehm! Estoy forradito, mirad. ¡Oh! Voy a abrir este tesoro. Entonces, lo abre y mira. ¡Oh! Un cofre de oro dentro. Y dentro de este cofre, ¿qué hay? ¡Monedas de oro! Dice el César. ¡Estoy forrado! Entonces, se baja Cleopatra. Entonces, ve a Cleopatra venir. Se pone en la ballesta. Le dice a... Al... Ay, al... Uy, perdón. Espera. ¡Que enfoco! Momento. Dejarme que os lo enseñe. Desde aquí. Está en Fred, cara a cara. Entonces, le dice Cleopatra al César. ¡Te has llevado mi tesoro! ¡Te arrepentirás! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy surcando el río con mi tesoro! ¡Ja, ja, ja! Espero que os haya gustado el vídeo. Esta peli está hecha por el loco. Y el precavido. Y un amigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Le hayáis dado un like. Y hasta la próxima. ¡Adiós!